Amigo Nunca debes que tú me sigues queriendo Y yo quiero que tú me sigas rogando Para entonces, para siempre ser feliz No me engañas, tú no me engañas Tú no me engañas, mi negra, no No me engañas, tú no que no No me engañas, tú no me engañas Anoche fuiste a la playa, sí No me engañas, tú no que no No me engañas, tú no me engañas No me vegas con tus cuentos, no No me engañas, tú no que no No me engañas, tú no me engañas, tú no me engañas mi negra, no, no me engañas No me engañas, tú no me engañas No me engañas, tú no me engañas, tú no me engañas, tú no me engañas No me engañas, tú no me engañas, anoche fiché en la playa, sí, no me engañas No me engañas, tú no me engañas No me engañas, tú no me engañas No me engañas, tú no me engañas